Ya te dijeron, bye No creo que esta tenga opportunity, maná Cabrón, no seas peliculero Ahora dice que va a cambiar porque te da O tal vez le digas que no va a superarte, créelo Esa sabe más que tú y se lo enseñaste tú Por tu miserable actitud Y ahora coge la que va sin yoki Pereando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando, ni te está pensando, ey Coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va, porque el cora lo tiene en ti De joda, se va a casar sola y en la disco en la boda No es boba, contigo era santa pero ahora se va a toa Y yo que me enamoré, pero tiene maldad al amor de una serpiente Yo no te voy a buscar porque por tal ser mala y que rico se siente Puso el amor en cuarentena Ahora está trending, ella es la que más suena No te bloqueo pa' que más linda es la vieja Tú crees que sabe, pero si tú supieras Hasta abajo en la disco la vi perreando Que su combo de soltera tiene el mando Bailando, sudando, bellaqueando Y ahora coge la que va sin yoki Pereando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando, ni te está pensando, ey Coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el coro lo tiene en ti Ella me sentió como ver una tibia Y me besó como amigo compil Tú crees que no salía hace tiempo Pero llegó tu tiempo y te voy a hacer ver con la estrella Esta cabrón, nena, tú eres bien bella Y es bien obvio que alguien como tú Yo quiero mi dormitorio, yo no te leí Tu amiga fue quien te dijo de mí No, 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 ey Y yo de una me volví adicto Medio curiosidad de escuchar tu grito Y ahora coge la que va sin yoki Pereando, vacilando Su cara se ve bien moti Ya no está llorando, ni te está pensando, ey Coge la que va, coge la que va sin yoki Ella prende el carro y se va Porque el coro lo tiene en ti Y, ey, 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 ey Gracias.